Bueno chicos, así que es el número 81 con este nuevo video de FIFA 17 En el partido de modo carrera que tendremos hoy, pero bueno, vamos a ver cómo nos va En tres partidos, pues fue doble, perdí contra... bueno, perdí y después gané Así que voy al siguiente partido Pero mientras que tenemos... ¿Qué me tiene la ventaja de entrada? No tiene nada, eso que me marcaba Entonces me lo juego con los que están ahorita A ver, ¿Quién tengo? A ver, ¿Quién muevo? ¿Si muevo a alguien? No sé No sé quién puedo mover, no sé Híjole, igual los dejo porque siguen cansados y para la jornada, porque estoy más enfocado en jugar la liga Que jugar la copa Entonces voy con el equipo de este Junior, quién sabe de dónde es, parece Estados Unidos Águila Junior, Águila, no sé Vamos a ver, jugar partido Y bueno, yo no estoy interesado tanto en la copa Estoy más interesado en la liga Como dije... Bueno, estoy con problemas de lesionados Así que prácticamente, pues... Aún al entorno tengo que rifármela Aquí vamos Estoy de local Estoy de... Ahora sí que... Buscando... Pues... No quedar mal, pero tampoco calificar Es decir... Decorosamente O sea, muy bien la raya, ¿no? Como quien dice, pero... Así... Aguantar mis jugadores Claro que... Ay, bueno, es que no sé Vamos al partido Aquí tenemos al equipo visitante Que es el equipo de... ¿Dónde es Estados Unidos? Creo que sí Y yo no sé Yo quiero jugármela Pero así Defendiéndome ahorita Vamos a probar Así, tranquilos Porque mis jugadores están cansados Y seguramente aquellos Los jugadores con tres están Con la barrita llena en verde Mientras que el mismo está en verde medio Verde medio Cansados Así que vamos Uy, por aquí No, 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 no No pasas, no pasas Uy, no, no pasas Uy, 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 uy Uy, bien, uy, no, no No la pierdan ahí Vamos ahí Vámonos, vámonos, vámonos Por cierto Debo confesar que estoy Estoy comentando Diferido Ya que mi capturadora Está fallando Al momento de Bueno Cuando yo pongo el micrófono Falla Y yo me di cuenta que también Cuando pongo vista previa Hay fallos Pero quitando vista previa No hay problema El problema real Es el micrófono No sé qué pasa con eso Porque luego se traba Ya subí un video anteriormente Enseñando Qué es lo que pasaba Y ahí me di cuenta Que cuando estaba La vista previa Afectó el micrófono De la De la programa Este que uso De Ay, ¿cómo se llama? Full player Algo así Entonces Me la afecta El poner una capturadora También Cuando quito vista previa Va La grabación va correcta Va muy bien Tanto el programa De full player Como de la capturadora Pero Cuando ya activo El micrófono Ahí se viene la bronca Ahí se viene la bronca ¿Puedo quitar la vista previa? No hay problema Lo que no puedes hacer Comentarios en directo Ese es el problema Entonces aquí Prácticamente Pues estoy grabando Con el Movimaker La edición La edición Del comentario Para amenizar un poco El partido Y ver que tenemos aquí Y te va a ser el rival Que tiene la pelota Y ya la pierde El Necaxa Y va a tratar De recuperarla Y juega muy bien Filtra el balón Pero el Necaxa Es un muro impenetrable Es un muro Como una Como una 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 valla Una Una cortina de acero Del Necaxa Vamos ahí Entonces No sé Cómo solucionarlo No sé Si tal vez sea El micrófono Que uso Es un micrófono De esos que te compras Ahí viejitos Venga Hay unos de aquí Como Que es de base Que tiene el tubo Que se flexiona No De ese estoy usando Es uno de los Viejitos De esos Que son Que te compras En cualquier Es un qué Es que no tengo luz Aquí en mi casa No tengo luz En mi cuarto A ver Les digo ahorita Perfecto Oís algo así No sé Entonces La verdad No sé Si el micrófono Un fallo En el software No sé Y quiero solucionarlo Porque Anteriormente Creo que me ha pasado Grababa comentarios En directo Después Vino este problema Y empecé a grabar Sin Sin sonido Sin comentarios Pero no es lo mismo No sé Como no sientes lo mismo Grabar Diferido El comentario A lo que estás viendo En el gameplay En vivo ¿Verdad? Entonces Ese es el problema Que quiero solucionar Si alguien Tiene Cómo arreglarlo Cómo Qué puedo hacer Y bueno Hacer esto Entonces tenemos Con el aquí del balón Equipo No sé De qué equipo Sea este Me gusta saber Mucho De los teléfutbol De los equipos Que es Su país de origen Sus regiones Donde son Necaxa Ya sabemos Su historia Los necaxistas Su nombre Viene de la empresa De la empresa Necaxa Fundado por la Función del Tranvías Y Luisa Fuerza De Que dirigía De la Mexican Light and Power Company Que dirigía Ah ¿Qué se llama? Fraser El ingeniero Fraser Y bueno Necaxa Tuvo a los once hermanos Tuvo Bote de campeonísimo Aquel ¿Quién fue? En el 25 ¿Qué año fue? Que se ganó Cinco títulos De liga En un solo año No Cinco títulos No de liga Cinco títulos En un solo año O sea Nadie Nadie He hecho eso Bueno era Otra época De fútbol ¿Verdad? Era un fútbol amateur Entonces bueno Ese era Necaxa También Problemas económicos Algunos problemas Con directivas Con entrenadores Que uno Se preguntaría Un día ¿Por qué lo hacen? Hay una Anecdota Que es con ¿Quién? Fernando Marcos Quien fuera Técnico Jugador Árbitro Comentarista Entrenador Bueno si Entrenador Ya lo dije Que fue de todo En el fútbol Que fue de todo Y bueno Dirigió el Necaxa Y en la primera vuelta Este fue Terminó el super líder Y en la Empecé Y en el inicio De segunda vuelta Pues De electivo El juego Medio chueco Con el sueldo Y eso ¡Bum! Se fue El Toluca Y es lo malo O sea Directivas Que ya tienen En el Caxa No solo No solo En la actualidad De los noventas O parte De los dos mil Donde Desgraciadamente Hubo los descensos Si no Antes Hubo directivas Que si No sabían Lo que hacían Luego Como que se les botaba La canica De un torneo En la mitad De torneo Bueno Algo les pasaba Y ya ven Después fue Atlético Español Durante Once años Me parece Diez Once años Fue Atlético Español Y ahí Perdió Mucha Mucha Fanaticada Que por cierto Mucha De esa Fanaticada Se fue El Cruz Azul Por tal razón Entre Como que Entre Necaxistas Y Cruz Azul Hay como Cierto respeto Hay como Cierto respeto No hay Fíjense que He ido a partidos De Necaxa Cruz Azul O Cruz Azul Necaxa Ya porque Ya juega Necaxa En Aguascalientes Cuando viene aquí La capital Pues hay un hijo De como que Pues El respeto No No hay No hay problema Entre Necaxistas Y Cruz Azul Como que van Tranquilos No quiero atrás Zaporras Ahí tienen La del Pumas Y la del América Uy Otra madre Es que ahí Llevar el ejército Bueno Desde el primer tiempo Y vemos que Vamos con un 0-0 Aguantando Aguantando Como podemos Para que vean Que mi defensa Si funciona Que pasó En Necaxa Porque Ando fallando En la defensa Que pasó En Necaxa Real Que partido Tuvimos el partido Ah no No lo vi partido No lo pude ver Probe el resumen Y vamos ganando Después nos empatan Luego nos gana Y empatamos Va bien Con autogol Del equipo rival Empatamos También Figuro que fue Como que dice Pues este Nos devolvieron el favor Los de Jaguars Después del Torneo pasado Se acordarán Que un error De Barovero Pues le da el empate Y dijeron Ah pues claro Te damos el empate Para darte las gracias Del partido De la temporada pasada Ah que bonitos Que bonitos Aguars Y saca la pelota Entonces vamos Necaxa El equipo que Ha resurgido Tuvo su primer descenso En el 2009 Yo vi ese partido El partido contra la América Y ahora si dolió Si dolió Según el descenso Pues ya Dolió menos ¿Por qué? Porque ya Ibas con la Descendido Ya ibas al Únimo partido Descendido Si dolió Pero que rayos Que chinga Otra vez descender ¿No? Aquí el 2011 Pero bueno Ahora si que Llegamos Como rápido Nos fuimos rápido Pero A diferencia Del primer Torneo que Descendimos Que fue en la Última fecha Que si dolió Este como Que ya ibas Descendido Ni a ni modo Saber a jugar Otra vez La liga de ascenso Que tardamos Cinco años Hubo cambio De electiva Cambio de dueños Afortunadamente Un buen cambio De dueños Y se ascendió Y se trajo Un buen jugador Es barbero Puch Iturra Este Que otros jugadores Ah Bueno Puch Iturra Bueno no cuenten Al Este Al Guero Díaz No lo cuenten Aún Bueno Ya bueno Ya 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 Nada más Le queda poco Para Regresarse A la América Ya Tranquilos No hay problema Ya Pero si Necesitamos No se Algo Algo bueno Yo creo que Debe haber una Modificación Como que Hay jugadores Que están perdiendo Ahora si que La temporada pasada Lo hicieron muy bien Y ahora Han estado perdidos Mala defensa Y unos cuantos Jugadores De la media Puch Sigue A su A su Nivel Y si Hara Si Bajo Bastante Bekeles Ni se Diga Nuestra Mejor Defensas Bekeles Por la Derecha Como que Si Bajo El Nivel Entonces Tienen que Recuperarlo Si o Si Que corran Ellos Entonces Aquí Tenemos Este Cambio De Ellos Yo Mi Equipo No se Como ande Ahorita Revisare No se En que Tiempo Rife Dale Y así Que Estamos También Fíjense Que Quiere Un Tipo De Vivo Distinto A Los Gameplays Y De Yuggie Pero Eso Será Con Más Tiempo Oye Quítale Quítale Eso Es Falta Que Tenga Una Falta A favor Del Equipo No se Que Equipo Sea La Verdad No Conozco De La Liga Estados Unidos Llega Más Conocí El cosmos De Nueva York Y Ya No Existe Uy De La Barrera Y Por Arriba Del Tengo Muro De Hierro Y Los Soviéticos Tienen Un Muro Tan Resistente Como El Necaxa Quítale 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 Estoy Hablando Diferido Pero Bueno Eso Va a Dar La Emocion Al Juego Éste Vámonos De Aquí Vámonos Vámonos Eso De Salve Que Les Uy Uy Va Caminando Va Caminando Aguante Aguante Ni Pelotazo Ya No Queremos Problemas No Queremos Tiro De Esquina Si Queremos A ver A ver A ver A ver Aguantado 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 De 0 a 0 Lo he Aguantado Bien Pero Luego El poder Es cuando Se prenden Y hacen Cada cosa Ay A ver Bueno Este es un partido Que va a seguir Porque el siguiente partido Va a ser De Igual De modo Carrera De la liga Porque hizo La copa Pues Para que A ver Cómo Cómo Está Igual Luego Cuando Tuve El 15 de 16 Bueno Yo subía De vez en Cuando Partidos Del equipo Que manejaba En aquel Entonces No Solamente Subía Los partidos Que eran Como que Dice Importantes Y a veces No subía Los partidos Que No grababa Los partidos De la liga Totales Con el que Se los estoy Grabando Voy a grabar Los partidos De el Caxal De torneo Entonces Este Prácticamente Pues Voy a ver Qué más Tiene Ahora Subirse Este video No sé Porque La última vez No les miento El de Alice Que como les dije No puedo hacer comentarios En directo Lo tuve que editar Eso Vengo así Haciendo Desde hace un tiempo Pues me tardó Más Que las anteriores Es decir Me tardó El último video De Alice No les miento A ver Dos días Dos días En subirse O sea No manchen Dos días En subirse El triste video También por el tiempo Yo creo Es un video anterior Que subí Recientemente Es otro video Es Alice Capítulo 3 Que de ese Que dura más tiempo Es que estuve ahí Mientras grababan Pues me llamaban Y no podía Que le corte Algunas escenas Porque era necesario Miren más El cambio Lo tengo en rojo Algunos Se aguantaron bien O que aguanten A ver Por él Entra Spooch Por 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 él Y el guardia Se me va Por Ya no está En el equipo No sé Habrá sido Una mala Decisión No lo sabemos Aquí vamos Y es Mano A favor De Marca Una mano Y entran Los cambios Tres cambios Oigan nomás Van a ver Lo que va a pasar No les hago Spoiler No les hago Spoiler Vean ustedes Vean a Spooch Con el balón Para mandar servicio Hay dos A ver Preparo el balón A ver Ahí va Centro Remate Gol Vean donde la puso Y vean el centro Magnífico De Jackson Spooch Ahí Dejando para Arquero Miren más Qué bonito Cómo va Cómo va Cómo en la mano Le puso Con un toque Magistral Miren nomás Qué cabezazo Y qué Más bien El centro Espectacular Y el cabezazo Efectivo Certero Dejando parado El arquero Que no tiene rostro Tiene un boceto De rostro Pero no le veo Un rostro completo Y en la casa Que jugó A la defensiva Que jugó Como va Viene jugando Pero este Si se defiende bien Pues ya está ganando Está ganando Está ganando Está ganando Y va a tocar El balón Va a hacer que Tiempo corra Va a hacer que Tiempo corra La verdad Me gusta jugarlo así Porque cuando Si tengo un equipo Cansado Y me enfrento Un rival Pues que está Más o menos Físicamente bien O que es superior Nivel Mejor digo Me lo pongo a mi nivel Lo canso Lo hago correr Hago crecer Sus cambios Y finalmente Nos ponemos a la par Y puedo hacer algo No voy a jugar De alto Con equipos Que tienen mayor nivel Se me costó El jaguar de chapas Fíjense que ha cambiado El modo online Cuando juego Simulaciones Antes Que esa era Primera de inicio De la temporada Nekraxka tenía Tres estrellas Tres y media Tres y media Perdón Tres y media Vale Pero hubo malos resultados Y ahora tiene tres O sea Volvió a tener tres Como cuando Se hizo FIFA Es decir Que Depende Nekraxka como ande Va a estar el equipo En los Juegos de FIFA En el modo online En el modo este Estás conectado a internet Sale Uy Uy Casi 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 Pero no Señores Señores No hay nada Y quedan dos minutos Se va a acabar el partido Y vamos a ver Que a ver A ver A ver Serán tres puntos Pero Por lo menos No perdemos en casa Ahí está la victoria Que tenemos aquí Uy Y que vamos después Al siguiente partido En otro video No ahorita no Porque se tarda en subirse Créanme que El de FIFA anterior Porque fueron dos partidos El tiempo duró No si se tardó También hay que grabar esto O sea grabar la edición Del comentario Hace que se tarda un poco Es algo más pesado Entonces si tarda un poquitín Pero Dali Dali si les digo Dali si tardó Dos días Un video Creo que fue el capítulo 3 No el 4 El 3 Dali subió Uy Dos días Dijo No cuando Tardes Cuando Tardes Subir esta madre Uy no Pero también Tendrán Alice Este O subir hoy también Alice Este Espero ya Si no Mañana lo grabo Porque es noche Estoy grabando en la noche Pero bueno Se vea el próximo video Que estén bien Hasta luego Se cuida mucho Y ahí que me ayuden Como la solución Del problema De la capturadora Gracias Hasta luego Adiós Bye bye